Bienvenidos a Cactus Mediterráneo, hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las plantas de interior, perfectas para dar vida y estilo a cualquier espacio. Las plantas de interior no solo añaden un toque de frescura a nuestros hogares, sino que también purifican el aire y promueven un ambiente tranquilo y relajante. En este video, exploraremos 5 ejemplares fáciles de cuidar que transformarán tu espacio en un oasis de serenidad y belleza. Iniciamos este top con la monstera deliciosa. Conocida por sus hojas perforadas y su exuberante follaje, es una de las favoritas entre los amantes de las plantas de interior. Esta planta prospera mejor en una ubicación con luz indirecta brillante, alejada de la luz solar directa que puede quemar sus hojas. Idealmente, colócala cerca de una ventana orientada al este o al oeste para proporcionarle la cantidad perfecta de luz. La monstera deliciosa es versátil en su crecimiento. Puede crecer verticalmente con la ayuda de un tutor, agregando un toque de elegancia a tu espacio, o se desarrollará horizontalmente si no tiene algo para trepar. Una opción perfecta para cualquier estilo de decoración. Pasemos a la robusta y resistente sansevieria, también conocida como lengua de suegra. Esta planta es una verdadera campeona en el mundo de las plantas de interior. La sansevieria prospera tanto en interiores como en exteriores, siempre que esté protegida de las temperaturas extremas. Prefiere la luz indirecta pero puede tolerar la luz solar directa, lo que la convierte en una excelente opción para lugares con poca luz. Cuando se trata de riego, la sansevieria es bastante indulgente. Prefiere ser subregada que regada en exceso. Deja que la tierra se seque entre riegos para evitar el encharcamiento, especialmente durante los meses de invierno. El crecimiento de la sansevieria es lento pero constante. Sus hojas erguidas y puntiagudas pueden alcanzar alturas impresionantes con el tiempo, agregando un toque de elegancia a cualquier espacio. No olvides suscribirte si te está gustando y quieres más contenido. Ave del paraíso. Esta planta impresionante añade un toque tropical y elegante a cualquier hogar. El crecimiento de la Astrolitsia reginae es majestuoso, alcanzando alturas impresionantes, y desarrollando hojas de un verde intenso que recuerdan al follaje de las selvas tropicales. Las flores de la Astrolitsia reginae son verdaderamente magníficas, con pétalos naranjas y azules que se asemejan al plumaje de un ave tropical. Sin embargo, ten en cuenta que puede tardar varios años en florecer por primera vez, pero la espera vale la pena. En cuanto al cuidado, la Astrolitsia reginae prefiere una exposición a pleno sol para florecer mejor. Asegúrate de mantener el suelo ligeramente húmedo durante la temporada de crecimiento, pero evita el encharcamiento. Como cuarta planta en este top, pasamos al cocotero, una planta que nos transporta a las playas tropicales con solo mirarla. Para un cocotero feliz, asegúrate de proporcionarle una ubicación con luz brillante pero indirecta. Si bien ama el sol, debe protegerse de la luz solar directa para evitar daños en las hojas. En cuanto al riego, el cocotero es un poco exigente. Necesita un suelo ligeramente húmedo pero bien drenado. Evita el exceso de agua para prevenir la pudrición de las raíces, pero tampoco dejes que el suelo se seque por completo. La humedad es clave para el crecimiento saludable del cocotero. Si vives en un área con baja humedad, considera colocar la maceta sobre un plato con guijarros húmedos o usar un humidificador para crear un ambiente más adecuado. El cocotero es conocido por su crecimiento lento pero constante. Con el tiempo, puede alcanzar alturas impresionantes, convirtiéndose en una pieza central en cualquier espacio interior que busque un toque tropical. Llegamos al encantador ficus, una planta versátil que añade elegancia y frescura a cualquier hogar u oficina. El ficus es una familia diversa con numerosas variedades, desde el popular ficus benjamina hasta el robusto ficus lirata. Cada tipo tiene sus propias necesidades, pero en general, prefieren una ubicación con luz brillante pero indirecta. En cuanto al riego, el ficus prefiere un suelo ligeramente húmedo pero bien drenado. Evita el exceso de agua para prevenir problemas de raíces, pero mantén el suelo consistentemente húmedo durante la temporada de crecimiento. El crecimiento del ficus puede variar según la especie. Algunas variedades pueden alcanzar alturas impresionantes con hojas exuberantes, mientras que otras se mantienen más compactas. Podar regularmente puede ayudar a controlar su tamaño y forma. Desde el clásico ficus benjamina hasta el llamativo ficus elastica, hay un ficus para cada gusto y espacio. Explora las diferentes variedades y elige la que mejor se adapte a tu estilo y ambiente. Y así concluye nuestro recorrido por estas 5 fascinantes plantas de interior. Si te ha gustado este contenido y deseas más información sobre plantas y decoración, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y no dudes en darle like si encontraste útil este video. Un saludo y hasta el próximo video.